Con el evento Mundura Beguira de este año queremos presentar a la empresa vasca el nuevo escenario mundial presente y el que está por venir, analizar y discutir las últimas tendencias relacionadas con el camino hacia la recuperación y para ello reuniremos a un selecto grupo de líderes empresariales, expertos internacionales, responsables políticos y académicos de todo el mundo para debatir y compartir los principales desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Presentaremos lo que probablemente sea la mayor transformación que han sufrido los mercados internacionales desde la llegada de Internet, las llamadas tres transiciones digital, verde y sociosanitaria y expondremos también cuál será el escenario global en el que nos vamos a tener que desenvolver en nosotros y nuestras empresas durante los próximos años. Un mundo en el que continuará la competencia entre Estados Unidos y China con un mercado global en el que los países asiáticos tomarán cada vez más protagonismo e importancia y vamos a poner el acento en esa mirada hacia Asia analizando las oportunidades que los mercados asiáticos van a generar de aquí al 2050 y las capacidades de las empresas vascas para el aprovechamiento de esas oportunidades.